Música Salí a mi compañero, se va a un trabajo en Santa Rosa Y oscuro llamó a su esposa, que se cola al café Ella le pregunta que, que, como lo quería a veces Y él me dice con placer, mira que está amaneciendo Ya la gente se está adhiendo, dame los pies con tu gel Meneo a mi negrita, que me voy para el trabajo Meneo más abajo, que lo venzan a sus pistas Meneo a mi negrita, que me voy para el trabajo Meneo más abajo, que lo venzan a sus pistas Ella huele incomplaciente, le dice toma negrito Y él le dice necesito que me lo mene caliente Suavecito que la gente ya sale para el trabajo Y tú sabes que no encajo con eso de mucha calma Menea menos más mi alma que la suya está allá abajo Menea a lo mi negrita que me vuelva para el trabajo Menea a lo más abajo, menea a lo que está la suquita Menea a lo mi negrita que me vuelva para el trabajo Menea a lo más abajo, menea a lo que está la suquita Mueveme lo más mi negra Y vi un son que sea negro que y así era como a mi suegro Se le impulsaba mi suegra, vieje sin detalle de gratis Buscad el dulce en los bolsos y de mí yo te respondo Que así mismo aquellos quiero menearme lo más ligero Que la suqueta en el bolsos Menea a lo mi negrita que me vuelva para el trabajo Menea a lo más abajo, menea a lo más abajo, menea a lo que está la suquita Menea a lo mi negrita que me vuelva para el trabajo Menea a lo más abajo, menea a lo que está la suquita Menea a lo mi negrita que me vuelva para el trabajo Menea a lo mi negrita que me vuelva para el trabajo Menea a lo más abajo, menea a lo que está la suquita Menea a lo mi negrita que me vuelva para el trabajo Menea a lo más abajo, menea a lo que está la suquita Menea a lo más abajo, 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 menea a lo